Y continuamos en el programa, ahora quisiera anunciar algo que quiero que me acompañen Y acompañen y apoyen a todo Televida y este gran maratón acuático que tendremos 23 y 24 de agosto A las 6 de la tarde en el Body Shop de Naaco Así que ya saben, pueden comprar sus boletas aquí Yo nado por un millón de metros para mejorar nuestra sociedad Pueden ahí seguirnos en Twitter con el hashtag Yo nado por Televida o Yo nado por Así que deben de acompañarnos aquí, vamos a ver Ahí está Muy bien Así que pueden participar sin número de formas como nadador, apoyando, comprando metros, taquillas Así que no duden en participar, vengan aquí que tenemos las boletas Para que nos acompañen en esto y apoyen a Televida Nadando por la sociedad señores, muy interesante eso Vaya a nadar señorita, vayamos todos a nadar Así es, bien su eminencia, como a usted le encanta decir, el tiempo es un tirano Y hemos casi, casi... Que ya lo repite mucho también Y hemos llegado ya al final del programa, pero no podemos irnos sin antes un mensaje por parte de nuestros invitados A los jóvenes que nos ven, también a sus estudiantes, también un mensaje de parte de usted, su eminencia Bien Vamos a iniciar con nosotros Así que muchachos, en primer lugar, gracias por venir Los muchachos de... Yo digo mi universidad porque yo estoy muy vinculado Desde sus orígenes Es suya A la católica Santo Domingo Así que gracias por venir Y por favor, ojalá que ustedes sean transmisores En su condición de comunicadores Transmisores de este mensaje Que ustedes han escuchado aquí hoy La respuesta que les han dado tanto sus profesores, decano, en fin Para que ustedes transmitan a otros muchachos y muchachas Lo que hemos hablado acá Hemos hablado de valores Hemos hablado de sociedad, de futuro, de mejorar todo el ambiente Así que ustedes están empezando a vivir Tienen el mundo por delante Hagan de su vida una realmente obra de arte En el sentido en que ustedes quieren mejorar su vida Para mejorar la sociedad dominicana Y que ustedes tengan la capacidad Para transmitir este mismo ideal, deseo, proyecto A toda la juventud dominicana De su propia universidad De sus propias aulas Y también de otros muchos muchachos Con los cuales ustedes se relacionan Ánimo y que el Señor los bendiga Muchísimas gracias a su eminencia Ustedes ahí brevemente No se pueden ir si darle un mensaje a los jóvenes Bien, yo quería decirles Para frasear un poquito algo que dijo nuestro cardenal Por favor, no pierdan la salud guardando dinero Para luego tener que gastar dinero Tratando de conseguir la salud Vivan y contagien esa vida con los demás Así que compartan con todos sus compañeros La alegría de vivir que está en su rostro Y está en su propia vida Jóvenes En ninguna etapa o faceta de la vida Pierdan la fe Ni dejen que nadie haga que su fe se pierda Tengan fe en Dios Fe en ustedes mismos Fe en los demás Porque con otros hay que hacer las grandes obras Y fe en una noble causa Por la cual entregar la vida Muchísimas gracias Excelente Ya en un momentito antes de irnos Quisiera hablar un poquito con Emanuel de la Cruz Un fuerte aplauso Pertenece al Ministerio Apocalipsis Y hoy va a cerrar con broche de oro Con una muy bonita voz que tiene ahí Ya no lo sé Nos estuvo dando ejemplo de eso El programa Cuéntanos un poquito rapidito así del Ministerio Y cómo podemos comunicarnos con ustedes Claro, claro En primer lugar Gracias por haberme invitado a este gran programa Es un honor estar con su eminencia Con estos tecanos de la universidad Grandiosos Nada, el Ministerio Apocalipsis es un ministerio de canto, de oración Se ha formado en los alcarrizos Para así, a través de la música Poder implementar la fe en los demás Y que aumente la fe por medio de la música Tenemos una Trabajando en una producción Tenemos el tema promocional Que es Esclavo de Amor Y queremos así llevar a través de la música Ese concepto de que Dios nos ama Y que está con nosotros siempre Muchísimas gracias Emanuel No te me muevas de ahí Porque rapidito ya al final volvemos contigo Agradecemos a ustedes su sintonía También a los estudiantes De la Escuela de Comunicación De la Universidad Católica de Santo Domingo Un fuerte aplauso para ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos También a su director Y a su decano de la Cruz Un fuerte aplauso Que se escuche Para el señor Paradel y también Para el señor Cruz Y también a su eminencia Muchísimas gracias por compartir Con nosotros siempre Y a la señorita también También Así es rápidamente Entonces concluimos con esto Agradecemos su presencia aquí Y siempre apoyarnos Y decir presente en el Cardenal con los jóvenes No sé si sería bueno comunicarnos con ustedes Si tienen alguna O sea los jóvenes nos manejamos Y se manejan mucho con las redes sociales Cómo podemos comunicarnos con ustedes Andan en Facebook, en Twitter ¿Sí? Claro, sí Bueno, sí Universidad Católica y la Escuela de Comunicación También andan en Facebook Y andan en Blog de los Jóvenes Tecnología del Nuevo Orden Va a enlazar Inmediatamente se suba Este video a YouTube En los blogs que tienen Los jóvenes de la materia De la asignatura Excelente O sea que estamos por todas esas vías Excelente Así es No se pueden perder Y nada Agradecemos a ustedes su presencia nuevamente Reitero su sintonía con nosotros Y también redes sociales En Facebook y Twitter No dejen de seguirnos Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a todos por venir Y nos vemos en una próxima entrega Del Cardenal con los jóvenes Me he dado cuenta que el camino Es muy largo para andar Y que hay muchos tropiezos Al caminar Sin darme cuenta He lanzado Mi vida al fondo del abismo Y una mano poderosa Me ha dicho Ven conmigo Que me quema el corazón Y que proclama la victoria Pero siento una fuerza Pero siento una fuerza poderosa Que me quema el corazón Y que proclama la victoria Jesús Jesús Como yo te amo Eres el pan de vida eterna Eres mi estrella Eres mi estrella Jesús Tú eres mi regalo Sin ti no sé quién yo fuera Eres amor y vida eterna Soy tu esclavo de amor Me he dado cuenta que el camino Es muy largo para andar Y que hay muchos tropiezos al caminar Sin darme cuenta he lanzado Mi vida al fondo del abismo Y una mano poderosa Me adheso en mí Pero siento una fuerza poderosa Que me quema el corazón Y que proclama la victoria Pero siento una fuerza poderosa Que me quema el corazón Y que proclama la victoria Jesús, como yo te amo Eres el pan de vida eterna Eres mi estrella, eres mi esfera Jesús, tú eres mi regalo Sin ti no sé quién yo fuera Eres amor y vida eterna Soy tu esclavo de amor Soy tu esclavo de amor Cardenal con los jóvenes 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 ¡Gracias!